César Borgia, el capitán general de los ejércitos papales de Italia, entre 1497 y 1503, llamó a Leonardo da Vinci para pedirle un favor. Necesitaba familiarizarse con la ciudad de Ímola. Pero en vez de hacer un mapa como los de la época, con armamentos artísticos y una vista lateral de la ciudad, da Vinci imaginó una toma satelital del lugar. Para lograrlo, se basó en un plano iconográfico, un dibujo que permite al observador situarse directamente encima de un edificio, para obtener una imagen clara de lo que está viendo. Pero Leonardo describió una ciudad entera, que cientos de años después, pudo corroborarse su nivel de precisión. Pero, ¿cómo pudo hacer un mapa adelantado a su época? Expertos dedujeron que usó algún tipo de disco para medir los grados, marcando los ángulos de cada calle en relación a un punto estable, utilizando una brújula de referencia para registrar la orientación de las murallas de la ciudad. Para medir la distancia de cada ángulo, se cree que posiblemente lo hiciera a pie, pudiendo crear un plano completo que marcó la transición de una geografía de mitos a una geografía de información.